El sistema se ha armado, se ha estructurado para que tres comisiones médicas, que son las que hay en la provincia de Córdoba, atiendan todo lo que se judicializaba en materia de riesgos, que este año 2017 fueron más de 11.000 expedientes. Entonces eso hace que sea prácticamente imposible que las comisiones médicas lo puedan llevar a cabo, y mucho menos en el plazo de 60 días que marca la ley. Y en ese caso, ¿qué deberían hacer los trabajadores? ¿A dónde deben recurrir para que se les solucione su problema? Bueno, por empezar, el trámite es obligatorio, se tienen que iniciarlo. Lo que la ley después marca es que si en 60 días no se resuelve, bueno, el trabajador tendrá habilitado el reclamo judicial, con lo cual nuevamente vamos a tener una gran cantidad de demandas por este tema en los tribunales provinciales. ¿Y cuál es el rol del empleador en esta situación? En principio el empleador no tiene, digamos, consecuencias directas si está asegurado en una RT, y salvo que se acredite que hubo algún nivel de responsabilidad superior, por ejemplo, para poder hacer una acción civil. Pero si no se puede reclamar por mayor daño, en el caso de la reparación de la ley de riesgo de trabajo, quien paga es la RT, salvo que el empleador no esté asegurado, ¿no es cierto? Pero siendo usted asegurado, en este caso es la RT. Lo que pasa es que si tiene muchos accidentes, muchas enfermedades en su comercio, en su industria, sin duda que le va a aumentar la prima de aseguramiento que tiene que pagar. Le va a hacer un costo indirecto. Entonces, ¿podrían ampliar la cantidad de comisiones para que puedan llegar a más trabajadores y resolver los problemas? Sí, esa debería ser la respuesta. De hecho, la provincia de Córdoba sacó una ley de adhesión, la 10.456, que decía que se debería crear una comisión médica en cada cabecera de circunstancia judicial. O sea, Córdoba tiene 10 circunstancias judiciales y tiene solo 3 comisiones médicas, una en Capital, una en Villa María y otra en Recuarto. En realidad, en Capital son 3, pero digamos, el lugar físico funciona todo en el mismo lado. Entonces, la ley de adhesión que tuvo un convenio decía que se debían crear 3 delegaciones, una en San Francisco, otra en Villa Dolores y otra en La Bulaya. Entonces, la realidad es que no se han creado. Lo único que han hecho ahí es poner una secretaria que recibe las denuncias y las tramitan en Córdoba y en Recuarto. O sea, no han creado una nueva estructura. Consequentemente, eso hace que Córdoba y Recuarto tengan más causas, o sea, más expedientes para resolver. Y el tema sigue llegando a un cuello de botella, ¿no?